Sí, una sola pregunta, ¿sabes cuántos hombres murieron este mes en el Uruguay? No, no te sabría decir, no, pero no es... ¿Por qué son datos invisibilizados? Incluso hablan de Cuba, ¿no? Cuando hablan de Cuba a mí me gusta a veces referirme porque tiene un proceso la revolución cubana y la revolución socialista en Cuba, y por ejemplo ahora hay un CENESEX, que es un centro de estudios por la sexualidad, cuando se habla, se está por ejemplo hablando... Es una parodia que dirige la hija del dictador Raúl Castro, yo tuve preso en Cuba. Si me crees en otro país socialista, lo conozco perfectamente bien, ¿eh? Tuve preso por no ser comunista. No estoy apoyando las libertades. Sigamos adelante. Porque una cosa es la democracia, otra cosa es la representación popular, que a mí yo considero, en esta libertad que tenemos y de expresión, que ustedes expresan y yo también, a mí me parece que en Cuba hay derechos y también hay derechos y de representación popular. ¿Cómo crees que en Cuba... A ver, vos y yo podríamos polemizar esto. Por favor, vamos a esperar que cada uno termine. Cuando la señora termine, arrancan ustedes, sí. Sí, con respecto al CENESEX, se estudia la sexualidad, pero se estudia desde el punto de vista de la lucha de clases, que no es lo mismo cómo se maneja un opresor, como un oprimido con respecto a la sexualidad. Un Castro comunista, celebrando la libertad de expresión, es como un nazi hablando bien de los judíos. Es una contradicción insalvable lo de esta señorita. No tiene ni idea de lo que está diciendo. En Cuba se ha explicado una programa del Ministerio del Interior, de la UMAP, que generaron en todas las provincias, en Guanacabibes, en Camagüey, en todos lados, campos de concentración para castigos de homosexuales, y después son famosos y visibilizados los casos cuando los mandaban a Miami porque eran las Corias de la Revolución. ¿Vos estás hablando en serio de Cuba? ¡Suscríbete al canal!